Hola soy Miguel. Estoy aquí para mostrarte nuestra especial ofertas de Swarovski gemelos para hombre, que deberías ver. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, de Swarovski. Hemos seleccionado nuestro producto estrella para ti. Número 2, otro gran producto de Swarovski. Una oferta que no debes dejar escapar. Número 3, consigue la mejor oferta para ti. Con solo pulsar la señal de la esquina izquierda. Número 4, observa estos productos y elige tu favorito. Número 5, también por Swarovski. La buena elección de nuestra colección. Número 6, para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, ahora por un estupendo precio. Número 8, una maravillosa oferta de Amazon. Número 9, selecciona otras buenas ofertas. Número 10, disponible ahora en Amazon. Número 7, para seguir comprando montañas. Número 7, al sol para ir ac fighter para ir acaso. Número 9, es un 350 ml resocams. Número 9, el Gracias por ver el video.